¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Manualidades Yonaymi. En esta ocasión les quiero mostrar cómo podemos sacar los moldes para elaborar cualquier figura que nosotros deseemos. En esta ocasión les voy a mostrar cómo sacar los moldes para hacer al rayo McQueen. Para ello vamos a necesitar aproximadamente 5 hojas del mismo personaje. Y tenemos que ir viendo cómo es que vamos a irlas recortando. Por ejemplo, más o menos tenemos que ver cuáles son las piezas que tenemos que poner en relieve o recortar. Aquí, una de ellas sería pues esta parte de los ojos, empezaría por aquí, que sería la parte blanca. Entonces tendría que recorrer un poquito así hacia abajo. Hacerla más grande de todos los lados, incluso de aquí también, para que a la hora que la pegue pues quede bien unida y no vaya a quedar ningún hueco. Sería aproximadamente así. De esta misma pieza, de esta misma hoja más bien, miren, aprovecharía esta parte que es los ojos, recortaría también los faros. Y también aprovecharía en recortar la ventana que va a ir por arriba, así es de que esta no necesito cortarla más grande. Y esta parte del dibujo del rayo también, únicamente que aquí tendría que hacer el rayito un poquito más hacia abajo. Ya que lo cubre la llanta y pues para que me quede completo y a la hora de colocar también esta pieza pues quede mejor. Bueno, miren, les voy a mostrar aquí previamente, ya lo hice. Esta es la pieza que tendríamos que recortar. Como les mencioné, miren, tendríamos que dejar este otro espacio de más. Bueno, estas son las piezas que les mencioné que podía recortar. Aquí está el faro, que sacaríamos con la primera copia, el rayo. Aquí le aumente el pedacito en color blanco. La ventana que va aquí, miren, también la podemos sacar de la primera fotocopia. Aquí tenemos el otro faro. Y ahora, con otra copia más, tendríamos que sacar todo el alrededor del carro. Y aquí, en esta parte, pueden ustedes recortar los dientes por separado, únicamente haciéndolos hacia arriba. O bien, poniéndolos todo en una sola pieza como lo hice yo. Únicamente lo que haría es aquí pintar con pintura acrílica blanca para que ya queden y se ve muy bien. Tenemos que recortar por todo el color rojo. Aquí, obviamente, como tapa la rueda, con un lápiz, simplemente hay que bajar la línea. Así. Y unirla a esta otra parte roja. Aquí yo le puse un pedazo de papel extra en color rojo, pues para que pudiera yo distinguir un poco el color. Ya que si le dejaba lo negro, pues me puedo confundir un poquito. Me fue más fácil así. Y miren, de esta manera, ya tenemos esta parte. Y miren, los ojos que recortamos, pueden ir ya muy bien pegados aquí abajo. De esta manera ya nos van quedando todas las piezas del carro. Ahora, aquí tienen la opción ustedes de recortar esta llanta por separado. Aquí simplemente hacen esto de dibujarlo. Y lo mismo harían con esta otra, miren, dándole más o menos la forma así. Para mí es mucho más fácil hacer una pieza en color negro nada más, la cual tenga las dos ruedas o llantas. Y también esta parte oscura que se ve aquí en la boca. Es por eso que yo decidí dejarle aquí los dientes, ya que si los hubiera hecho separados, pues serían tres piezas de foamy y queda como que muy grueso. Es por eso que también tienen ustedes que planear todo eso a la hora de ir viendo la imagen. Miren, para mí fue mucho más fácil hacer esto. Más o menos imaginar las dos ruedas. Y ir recorriendo así la línea. A modo que también me cubra esta parte de la boca. Aquí tiene que ir un poquito más arriba para que no se vaya a notar cuando pongamos esta parte. Miren, es esta otra que está aquí. Ahora, también con esta otra hoja podemos recortar esta parte que va aquí. Que sería esta. Para poderla recortar después en foamy color rojo. También y darle pues una matizada del color que trae aquí. Aquí ya estaría esta otra pieza. Necesitamos también recortar la llanta trasera. Para eso vamos a necesitar otra copia o añadirle aquí un pedacito en color negro como lo hice yo. Ya que en sí el dibujo da hasta aquí. Y tenemos que recorrerlo un poco más para poderlo unir correctamente o que quede bien pegado. Ahora ya por último también estos detalles de la llanta. Podemos recortarlos como lo hice aquí. O bien se los pueden dibujar poco a poco con pintura acrílica. Es más fácil a veces tomar esta pieza en color rojo. Y ya nada más ponerle los detalles en color negro a estar pintando pues esta parte negra de rojo. Es por eso que lo recorté así. Aquí al recortar esta pues sería otra fotocopia más. Vamos entonces un total de tres. Y con la que tenemos que tener de guía serían cuatro. Aquí me faltaba también recortar esta ventanilla. Ya está aquí. Y este rayito, estos detalles tan pequeños. Simplemente los voy a pintar con pintura acrílica. Ya que pues es así como que un poquito difícil estar recortando piezas tan pequeñas. Ahora, lo siguiente que yo hago para compartir los moldes con ustedes es colocarlos sobre una hoja blanca y acomodarlos la mayor parte de piezas que quepan en una hoja para que pues a ustedes les sea mucho más fácil. Le pongo un poco de tape o adhesivo para que no se me muevan en el escáner. Aquí también tienen ustedes que recortar esta otra pieza en color rojo. Aquí no la encuentro de momento, pero la voy a recortar del molde que les estoy mostrando para ponérselas aquí de una vez y que ya la tengan por si ustedes desean descargar los moldes de esta figura. Nos quedan ya los moldes listos para elaborar la figura del rayo McQueen. Les voy a mostrar cómo quedó el que yo hice justamente con estos moldes. Aquí están. Estas líneas que lleva el dibujo únicamente las puse con pintura acrílica como ustedes pueden apreciar aquí. El rayito que lleva, como les mencioné, se lo puse con pintura acrílica y esta parte que lleva aquí como las calcomanías de colores pues se las puse también con el pincel este delgadito. Le fui añadiendo colores, nada más, y después algunas líneas negras para que quedara pues así, miren, que simularé esta parte que lleva aquí. Y como ustedes pueden ver, miren, pues queda un personaje muy bonito. Se los voy a acercar un poco más para que vean muy bien los detalles. Y ya saben que para que les quede la expresión así o los números marcados como les he mencionado en todos los tutoriales anteriores únicamente tienen ustedes que voltear su pieza e ir marcando las expresiones tal como lo hice aquí, miren, por eso es que está marcada con lápiz ya que las puse en mi pieza de foamy para que ya quedaran pues así impresas y me fuera mucho más fácil a la hora de irlas difuminando. Otra manera de poder sacar sus moldes si es que no pueden ustedes sacar muchas fotocopias es con una hoja de acetato de estas transparentes únicamente la ponen sobre la imagen y con un marcador pues van a ir sacando sus piezas tal y como se los mencionaba yo por ejemplo aquí esta de la parte de los ojos pues la van ustedes a marcar así y ahí pues ya les quedaría, esto sería la pieza en color blanco y así poco a poco ir sacando cada una de las piezas lo mismo esta otra como les decía aquí pues pueden sacar también su faro y ya después únicamente le sacan ustedes la copia a esta hojita y ya tienen sus moldes y lo que me gusta de utilizar estas hojas de acetato es que con un pedacito de papel y acetona podemos limpiarlas y nos queda pues nuevamente ya lista para reutilizarla o a veces la figura que queremos pues ya viene así en blanco y negro ya nada más es cuestión de ir recortando cada pieza por ejemplo aquí lo primero que tendríamos que recortar son los pies entonces vamos a hacer esto a subir un poco hacia arriba y para que solamente sea una pieza y no dos para estar batallando con que se nos vaya a perder una u otra entonces a mí me gusta siempre mejor unirlas y que sea una sola de aquí sería entonces esta parte la que podría obtener con este molde y también de una vez el gorro pues el gorro es tal y como se ve aquí y también pudiese obtener el piquito serían tres piezas de aquí de la siguiente fotocopia voy entonces a obtener todo alrededor del pingüino y aquí como no está marcado pues tendría entonces más o menos que figurarlo así aquí ya recorté las tres piezas que les había mostrado cómo sacar y aquí la línea que acabo de hacer miren sería esta la recalqué con marcador para que la vean ustedes un poco más clara y ya nada más es cuestión de recortar también aquí sería nada más así para sacar alrededor del pingüino si ustedes lo desean también estas bolitas del gorro las pueden también hacer por separado para que se vea como pues en triti y luzca más yo se las puse así nada más para que ustedes pues puedan ahí nada más dibujarlas o ponerle un diferente color a la hora que estén decorando el gorrito con la pintura acrílica pero como les mencionaba miren aquí les sale la pieza por si quieren ustedes hacerlo de la manera que les acabo de mencionar ya por último nos faltaría sacar esta parte del medio que va en color blanco para ello lo mismo vamos más o menos a imaginarnos cómo es que va esta parte aquí a completarla y listo ahora ya nada más sería cuestión de recortarla también miren de esta manera ya tendríamos los moldes respectivos a esta figura de pingüinito este sería aquí el gorrito que va aquí la bolita aquí le podemos incluso poner un pompón para que se vea mucho más bonito los pies y la boquita y los ojos se los vamos a pintar con pintura acrílica si es que ustedes lo desean hacer y miren de esta manera pues fácil y rápido ya tenemos también nuestro molde ahora por último les quiero mostrar otra manera también muy fácil si es que ustedes no quieren imprimir los moldes o incluso a veces con los mismos moldes que yo les doy como por ejemplo el del zapatito me dicen que lo quieren ampliar pues lo pueden hacer ustedes mismas si es que cuentan con una tablet nada más es cuestión de irse a donde está fotos o hasta donde tienen sus álbumes van a google descargan su imagen como por ejemplo vamos a hacer digamos esta mariposita esa mariposa si queremos sacarla así tal cual está pues únicamente con la hoja de acetato que les mencionaba que pueden ustedes utilizar una completamente en blanco ya nada más pueden ustedes ir pasando el marcador por encima de la imagen miren así con pequeños puntitos es por eso que algunas veces ustedes ven puntitos en mis moldes ya que esto es lo que hago para no sacar toda la fotocopia miren simplemente los voy sacando así y me es mucho más fácil ir punteando a ir haciendo la línea que a veces me sale chueca y miren pues así no así queda mucho mejor ahí estaría la parte del medio miren aquí se alcanza a ver ahora ya nada más es cuestión de ir dibujando la pieza que sería en color morado sería entonces ir punteando miren así y sucesivamente con todas las otras piezas ahora si ustedes desean que la mariposa sea mucho más chica pues únicamente miren con su dedo pueden hacer esto y amplían la imagen o la reducen para que quede fija y si es que ustedes por decir la quieren así chiquita lo único que tienen que hacer es oprimir su botón este el de en medio y el de acá arriba para que quede la fotografía del tamaño que ustedes la están haciendo miren así por decir si la quiero así de chiquita oprimo mis dos botones y ustedes alcanzaron a ver que salió así como que cambió la imagen un poquito sacó la foto nos vamos a álbumes y aquí en el carrete ya está miren ahí está entonces así ya la puedo sacar yo en reducción y miren ya puedo nuevamente con mi hoja de acetato ir sacando los moldes como les mencionaba miren así lo estoy haciendo más o menos de manera rápida para que ustedes se den una idea ya la puedo sacar de tamaño más pequeño y lo mismo puedo hacer ya con cualquier figura que yo desee por ejemplo esta si quiero sacar esta otra de esta princesita que vienen así ya los dibujos a veces si queremos hacer la carita nada más para algún dulcero miren pues con nuestro dedo podemos ampliarla y sacarle la fotografía ya que la tenemos así ampliada pues miren hacemos esto oprimimos el botón que lleva aquí en medio y el de arriba al mismo tiempo y ya sacamos la fotografía nos vamos al carrete y ya está miren ahí ya está si la queremos más chica más grande pero se supone que ahí la sacamos porque la queremos de ese tamaño ya nada más ponemos nuestra hoja de acetato y vamos marcando las piezas poco a poco bueno amigas pues espero que este tutorial les sea de muchísima utilidad para que ustedes puedan elaborar sus propios moldes sin tener que estar buscándolos ya que a veces no existen moldes de las figuras que exactamente queremos y bueno pues creo que les di más o menos un panorama de cómo ustedes pueden realizarlas fácilmente a veces es un poquito tardado pero creo que vale la pena en mi blog o en la página en donde están todos los moldes de mis manualidades pueden ustedes obtener estos solamente tienen que seguir ustedes las instrucciones que se encuentran en la imagen al final de este video o darle click a cualquiera de los dos enlaces que están aquí abajito en la cajita de la descripción bueno amigas pues espero que este tutorial haya sido de su agrado si fue así no olviden compartirlo darle dedito arriba y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!